¿Cómo están mis muchachones? El día de hoy yo estoy muy, muy contento de poder hacer otro video más con ustedes. Yo soy JM Montaño para todos aquellos que no me conozcan y que es la primera vez que ven uno de mis videos. Te invito a que te suscribas aquí abajo en mi canal para que así estés enterado de cada vez que yo suba un nuevo video sobre moda, videos personales, perfumes, peinados y todo lo que los hombres debemos de saber. Y estoy muy contento porque el día de hoy les traigo un video de mis favoritos, de los que me encantan y de los que a muchos de ustedes también les encanta, que yo les hable, es de perfumes y principalmente el video de hoy es muy especial porque les voy a hablar sobre los perfumes más halagados por las mujeres, los perfumes que más les gustan a las mujeres. Así que si tú quieres enamorar y conquistar a una mujer con estos perfumes que te voy a decir el día de hoy, seguro lo vas a lograr. Así que si quieres saber con qué perfume enamorar a una mujer, sigue viendo este video. El primer perfume que sin duda alguna a muchas mujeres les encantan en los hombres es el perfume de Jean Paul Gaultier Ultimate. Este perfume es perfecto para esos hombres que van al antro, que se van al club, que se van a las fiestas, esas reuniones con más personas, no solamente con tus amigos, sino donde va a haber más mujeres, donde es el momento de la cacería, de ir a buscar a la presa. Este perfume es perfecto para ese tipo de lugares porque a las mujeres les encanta demasiado su aroma. Y es que este perfume les encanta tanto a las mujeres que hay mujeres incluso que han llegado a utilizar este perfume de tan, tanto que les gusta. El segundo perfume es un perfume que está dentro de mi lista de favoritos que yo ya se los he recomendado en este canal. Es Versace Dylann Blue. Y es que este perfume tiene un aroma demasiado sexy, pero demasiado fresco al mismo tiempo también. Y esto se debe a que tiene patchouli y una sexy bergamota que hace que el aroma sea demasiado delicioso y que tanto a hombres como a mujeres les encante conquistes a todas las mujeres. Aparte que este perfume es un perfume de larga duración, así que lo más seguro es que te dure desde la mañana hasta la noche. El tercer perfume que les vengo a recomendar que es un perfume que enamora a todas las mujeres es el perfume de Valentino Uomo Intense. Este es un perfume demasiado elegante y que sin duda alguna es para esos hombres que utilizan traje, que van incluso a la oficina o que van a reuniones con los amigos o que se van a reunir en algún momento con alguna mujer en un lugar muy especial, muy elegante. Así que si este perfume eres tú de los que lo utiliza, te recomiendo muchísimo que vaya acorde el perfume con lo que vistes, porque este perfume es para esos hombres que utilizan traje o que van bien vestidos. Este perfume incluso lo puedes llegar a utilizar en una boda, que sean de esos eventos más especiales. Incluso una boda es perfecto este perfume. Y el siguiente perfume que les voy a decir que es un perfume que les encanta demasiado a las mujeres, principalmente a las jovencitas, porque este perfume es un perfume para adolescentes principalmente, pero eso no quita que los hombres más adultos, los 20 añeros, los 20 añeros, lo podamos seguir utilizando. Y ya les he hablado sobre este perfume en otros videos y se trata sobre Albert Crombie & Fitch First Instinct. Y es que este perfume tiene un aroma tan tropical, tiene esas notas a madera y pimienta que lo hacen ser demasiado rico, pero también tiene el melón, que el melón es una esencia muy difícil de conseguir y este perfume la tiene y es un perfume exquisito, que sin duda alguna a todas las adolescentes, tanto mujeres, adolescentes como mujeres más adultas, les encanta tanto este perfume en los hombres, que sin duda alguna vas a conquistar a cualquiera. Y el siguiente perfume es uno de mis perfumes favoritos que yo he comprobado, que es uno de los perfumes más favoritos también de las mujeres y que conquistas a cualquier mujer y que es de los más halagados de los perfumes, de todos los perfumes que yo he utilizado. Este perfume me lo han halagado demasiado en varias ocasiones. Les estoy hablando de Dolce & Gabbana The One. Es que este perfume no necesita descripción, no necesita decirse más, simplemente es The One, The Unico, The One and Only Dolce & Gabbana. Este perfume es delicioso, quien no lo haya olido o quien no lo haya tenido en su colección en algún momento, no sé qué está haciendo viendo mis videos en estos momentos, porque si no lo has tenido, no puedes estar en este canal. No, no es cierto, quédate, pero por favor, cómprate. Y es que este perfume es demasiado sexy, demasiado sensual, demasiado atractivo, que cualquier hombre, feo, guapo, rico o pobre, va a hacer que destaque de los demás y se vea como un hombre completamente nuevo y atractivo. El siguiente perfume es un perfume que ya les he recomendado también, y es el de Chanel, El L'Homme Sport. Y es que este perfume es perfecto para el diario, perfecto para ir a la oficina, porque tiene ese aroma a menta y es demasiado fresco, que sin duda alguna a todas las mujeres de tu oficina o a todas las mujeres de tu trabajo las vas a traer vueltas locas, porque Chanel es Chanel y no necesitamos mayor presentación, porque todos los perfumes de Chanel tienen un aroma exquisito, distintivo y que te hace sentir y lucir más elegante. Entonces este perfume, incluso aunque es un perfume Sport, es un perfume que les encanta a todas las mujeres. El siguiente perfume es un perfume que está entrando en mi categoría de perfumes favoritos y está luchando contra muchos que están en mi top 10 de perfumes favoritos. Es el perfume de YSL, La Nuit de L'Homme. Este perfume es un perfume que está hecho exclusiva y perfectamente para utilizarlo en la noche, en esos eventos especiales, en esos eventos que son demasiado elegantes o en esa cena romántica, o si vas a ir a conocer a una mujer, este perfume es el perfume perfecto, correcto, indicado para utilizarlo en esa cena especial, con esa persona especial. No necesito decirte más, sino que vayas a probar este perfume y sin duda alguna te va a encantar y te va a enamorar. El siguiente perfume es un perfume que también se los he recomendado aquí en mi canal y es el de Carolina Herrera, CH Privé. Este perfume tiene unas esencias y unas notas que me recuerdan muchísimo a un bosque lluvioso, no sé por qué. Y sin duda alguna este perfume es perfecto para esas salidas casuales, esas salidas quizás con la mujer con la que ya estás, la mujer que te enamoró, la mujer con la que estás saliendo y tratando de conquistarla. Es un perfume perfecto para esas salidas casuales o incluso también es un perfume perfecto para llevarlo a la oficina, pero sin duda alguna esas salidas casuales, esas salidas con esa mujer especial, este perfume es el indicado. El siguiente perfume es un perfume que no creí que estuviera aquí en mi lista de perfumes más halagados, pero me sorprendió al momento de olerlo, porque si algo que tengo que confesarles es que no he probado muchos perfumes de esta casa, pero el momento que yo probé este perfume y que me di cuenta que era un perfume halagado por muchas mujeres, dije tiene que estar en mi lista porque tiene que estar y les estoy hablando de nada más y nada menos que de Prada Lum. Este perfume no sé que tiene, no sé por qué encanta tanto a hombres como a mujeres, pero sin duda alguna este es un perfume exquisito y delicioso. No he probado muchos perfumes de la casa de Prada, pero este perfume cuando lo probé, sin duda alguna dije está porque está y a las mujeres les encantó este perfume en mí y en otros hombres también he escuchado críticas muy buenas y dije tiene que estar aquí. Este perfume es perfecto y buenísimo también para esos días de primavera y en la oficina vas a arrasar con todas tus compañeras. Y los siguientes dos perfumes. Un minuto de silencio por favor, un minuto. Bueno, se terminó el tiempo. Estos dos perfumes que les voy a decir a continuación son de mis perfumes favoritos y sin duda alguna ustedes si me conocen un poquito ya deben de saber cuáles son los dos perfumes que les voy a mencionar porque son dos perfumes que tienen notas muy parecidas y se parecen mucho entre ellos, incluso hasta en el color de la botella. Y les estoy hablando del primero, es Dior Sauvage. Este perfume es delicioso, exquisito, sensual, atractivo, salvaje. Este perfume es perfecto porque tiene esa combinación de sexy, pero al mismo tiempo tiene aromas y esencias que lo hacen, como lo dice su nombre, salvaje. Entonces tiene esa combinación entre que lo puedes utilizar tanto casual como para eventos formales por esa combinación de lo sexy con lo salvaje. No hay más. Vas a conquistar a quien tengas que conquistar con este perfume. Y el último perfume, quien me conozca, quien ustedes de mis muchachones llevan tiempo viendo mis videos, saben qué perfume les estoy diciendo. ¿Y de qué perfume les estoy hablando? Obviamente nada más y nada menos de Blue de Chanel. No hay más que decir, eso es todo lo que les voy a decir. No tengo más que decir de este perfume. Ustedes me conocen. Y antes de terminar este video, quiero dar cuatro menciones honoríficas aquí en mi canal. La primera de ellas es una mención honorífica para el de Dolce & Gabbana The One. Tiene que estar en tu colección en algún momento. Incluso es un perfume que debe estar permanente en tu colección. El segundo es el perfume de YSL, la Nuit de L'Homme. Tiene que estar. El tercero, Dior Sauvage. Y por supuesto, otra mención honorífica a mi perfume favorito Blue de Chanel. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Y estos son los perfumes que yo me he dado cuenta que a más mujeres les ha encantado. Tanto en mí como en otras personas. Los momentos que yo he utilizado estos perfumes han sido perfumes que me han halagado completamente y les han encantado en mí e incluso en algunos amigos, compañeros que tengo también estos perfumes que les he recomendado y les he mencionado el día de hoy. Han sido perfumes demasiado halagados por muchas mujeres. Y no tengo que repetirte y decirte pero recuerda mi muchachón que si te gustó este video y quieres más videos de perfumes de este estilo de este tipo no olvides darle like a este video para yo saber que te gustó y no olvides también suscribirte para que cada vez que yo suba un nuevo video aquí a mi canal tú te enteres antes que nadie y si tú quieres saber y ser de los primeros y comentar primero que nadie no olvides activar las notificaciones en la campanita para que cuando yo subo un video llegue una notificación hasta tu celular de que hay nuevo video para que inmediatamente te vengas y lo vengas a ver. Recuerda también que tengo redes sociales que te las dejo todas aquí abajo en la descripción para que me sigas tengo Twitter, Facebook, Instagram y Snapchat pero de todas maneras todas mis redes sociales te las dejo aquí abajo en la descripción. Recuerda que yo soy JM Montaño nos vemos a la próxima Good luck!